hola que tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal como de saber el día de hoy se jugó méxico versus paraguay en el fútbol femenil de la copa oro 2024 en los ángeles california correspondiente a la ronda los cuartos de final de la copa oro de la categoría porque ellas también juegan cabe señalar que las verdes van por su boleto la antesala a la gran final luego de meterse a unas instancias como primeras del grupo a tras vencer en un histórico resultado a eeuu como de saber también fue otra victoria del equipo azteca con un gol de jacqueline ovalle que fue un golazo sin más peleamos los escuchemos la narración paraguaya que realmente están impresionados con el nivel del equipo mexicano voy a pegar la capitana de la selección de paraguay vendrá el saque para la selección de paraguay viene el remate de riso a buscar arriba con golpe de cabeza bien luna la juega hacia el lateral cuando quería chamorro saque de mano será para el equipo sudamericano lentamente siga barreiro para pegarle a ser efectivo ese lateral viene barreiro juega con las manos para chamorro la aguanta chamorro pero no puede con la marca de lisbeto valle que la tira hacia adelante para palacios palacios que va corre palacios cierra bien sacando la pelota barreiro barreiro que manda hacia el medio va recuperando pelayo se viene méxico pelayo con la pelota va picando por la izquierda lisbeto valle centro para ella le queda lisbet 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 gol 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 de méxico lisbeto valle entrando por la izquierda apareció solita la paró se tomó su tiempo y remató contra el palo contra el palo izquierdo lisbeto valle marca el primero para la selección de méxico justificado por ahora triunfo parcial de el equipo mexicano centro de pelayo zurdazo de lisbeto valle para que el equipo de méxico empiece a ganar el partido méxico 1 paraguay 0 y es justicia y llegó el premio llegó el gol que lindo zurdazo cruzado de lisbeto valle abajo inatajable para la arquera bobadilla y méxico después de tanto buscar por momentos bien por otros tanto logra su recompensa por la actitud ofensiva por la intención permanente de ataque o valle o valle marca el gol para la selección mexicana méxico 1 0 para el equipo paraguay están revisando a pegarle ese balón lisbeto valle levanta las dos manos para anunciar a dónde va a jugar la pelota viene lisbet centro arriba que a la palacio no puede que va la pelota para luna a go Wells oh oh 持í por tiempo gin era una que no es la solución барén luna aquí acá va de romper en el horco a la Cruella paraguaya con gran remate de carmen luna la hobi jam defensively do bicha un rechazo corto, tras el tiro de esquina en favor de México, la para y remata con fuerza con fiereza, Karen Luna de sobrepique la pone contra el ángulo derecho tremendo gol de México que cada vez está más cerca de jugar frente a Brasil la pelota se desvía en Quintana pero que buen remate de todas maneras México 2 Paraguay 0 lindo gol de Karen Luna y lo gritó, tapó la arquera tapó la arquera, quedó para Lisbeth gol gol, gol, gol gol, 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 gol de México Lisbeth Tobaye Lisbeth Tobaye la mejor jugadora mexicana del torneo, marca el tercero en el momento justo cuando venía presionando Paraguay Lisbeth Tobaye aparece luego de una definición que no fue perfecta por parte de Stephanie Mayor la pelota la sacó la arquera con la pierna izquierda y le quedó para Lisbeth Tobaye desde un ángulo no fácil remató Lisbeth para que México le gane 3 a 1 a Paraguay y empiece a ser del partido contra Brasil una... ... ... ... ... Gracias por ver el video.